Después del infame episodio número 3, hemos vuelto. Como buenos, no perder ninguna vida más, que ya ha sido suficiente. Así que compañeros, preparados, deja tu like si te está molando la serie. Suscríbete para no perderte ningún episodio todos los días a los 5 aquí en este canal. Así que nosotros vamos a por el episodio número 4. ¡Let's go! Vamos allá con el episodio de hoy, por favor. Que te necesito de verdad esa suerte que decía. Vamos a continuar. ¿Dónde lo dejamos? Que fue justo nada más entrar, o sea, para entrar al colegio. Que aquí... ¡Eh! ¡Aquí se puede atrapar! Ruta 1 escuela de entrenadores. ¡Va, va, 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 gente! ¡Va, va, gente! ¡Va, va, gente! ¡Va, va, va! Voy a ponerme vuestros comentarios ahora mismo, por si me viene haciendo falta. ¡Let's go! ¡Hola, Tritepoa! Aparte, adelantando en algún momento. ¡Qué cosas! Esta es la escuela de entrenadores. El lugar de visita obligada de todo entrenador con ganas de aprender. ¡Va, gente! ¡Va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, profesor Cucuy! Este es el nuevo alumno del que me habló. Cuidado con esta, ¿eh? Me da miedo esta. Me da mucho miedo esta. ¡Exacto! Es duro de roer, así que apuntado queda el curso intensivo para que los profes le den mucha caña. Y en caso, los profes serán... ¡Cuatro entrenadores! Adri, vas a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela. Seguro que la experiencia os vendrá bien a tus Pokémon y a ti. Y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo. No me mola nada la idea, pero bueno. ¡Va, va, 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 va! ¡Sí, sí! Si a ti vas a repartir experiencia, todos los Pokémon de tu equipo ganarán puntos de experiencia. ¡Bien! ¡Bien! Algunos siguen por aquí en la escuela y no dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas. Podrán darte información útil. Presta atención a todas las lecciones. Si no te duermas en los laureles, ¡adelante! Aunque no parezca muy estricta, a simple vista puede meter en vereda a los alumnos más rebeldes y la medida de sus estudiantes es de sobresaliente. Ya te digo, se ha formado ella misma a uno de los capitanes. ¡Buah! ¡Qué miedo tengo ahora mismo! Antes de que te pongas a ello, voy a darte un consejillo. Tras enfrentarte a un Pokémon por primera vez, sabrás que movimientos son súper eficaces contra ese... Bueno, sí, lo sé. Así que lucha contra un montón de Pokémon y utilicéis la información a tu favor. Procura meterte en zonas de hierba alta para encontrarte con montones de Pokémon. Puedes probar dándote una vuelta por los alrededores de la escuela. ¿Eso quiere decir que hay hierba 100%? Porque ahora, claro, ahora pensando, lo digo, a lo mejor no había Pokémon salvajes aquí. Eso podría ser... ¡No! Aquí había una valla. A la izquierda. De hecho, si veis ahí el mapa, a la izquierda se ve la hierba alta. Va, está bien, está bien. Va como... A cámara lenta. Tío, lo del emulador no... He probado ciertas configuraciones diferentes y no veo que funcione una... Al 100%, la verdad. Va como... Como lento, ¿no? O sea, hay algo que tengo que optimizar del emulador. Estoy mirando aquí, pero vamos, que igualmente... Eh... Tendré que mirarlo de otra manera. A ver. Ajá. Bueno, no sé. He tocado ciertas cosas. No parece que ya se haya solucionado. Pero aquí tenemos hierba alta, ¿eh? Aquí tenemos hierba alta. Me gusta. Vale, si voy aquí... ¿Se va por la zona? No sé. No, no, no. Va a cámara lenta. No me motiva mucho la idea de estar así de mal, ¿eh? Ahora mismo. Probamos. ¡Primer Pokémon de la escuela de entrenadores! ¡Es un increíble y fabuloso! No me gusta del todo porque tengo un siniestro, pero tampoco me disgusta. Lo que pasa es que evoluciona tardísimo. Evoluciona tardísimo. Zorua. Otro, otro... Siniestro. Le he vuelto a hacer crítico. Vale. Lenguetazos no debería matarlo, pero no voy a probar a hacerlo, por lo menos a estar 100% loco. ¿Por qué no se atrape o algo? Uno. ¡Bueno! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien esto! ¡Uf! Cuidado que me baja la defensa. Pues yo creo que ahora, después de esta captura, voy a hacer una pequeña pausa y miro lo del emulador a ver si puedo hacerlo de... Digo, la 3DS, perdón. Bueno, sabéis lo que quiero. ¡Vamos! Zorua, 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 Zorua. Si no recuerdo mal, Zorua evolucionaba tardísimo. Encima no me va a servir contra el Cajuna, por ser siniestro, obviamente. Pero bueno, puede ser... Llegado el momento, puede ser útil. Zorua. Sigo echando de menos al Slowpoke. No. No. Bueno. De momento, realmente, cualquiera me vale. Cualquiera me vale. Así que, ¿quieres ponerle moto a Zorua? Yes. Quiero ponerle... Le voy a dar aleatorio. Le estoy dando la rueda. El que salga será este. Por si acaso, frío, las tiendas están modificadas, así que no te irá mal, revisarlas siempre que puedas. Motumbas se llama. Increíble. Motumbas. Además de un siniestro, le pega. ¿Puedo darle con el táctil, verdad? Ahí, espera. Motumbas. Me gusta, buen mote. Buen mote. Grande. Pues revisaré las tiendas, ¿eh? Estaré atento a las tiendas también. Si están modificadas, seguro que tienen algo... Chulo. Vale. No me ha quitado demasiada vida, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nada. Por decir... Oh, tiene objeto. Campana alivio. Ok, campana alivio, ¿eh? No está mal, no está mal. Eh, objeto. Pasar objeto. Ahí. Se lo voy a poner a frigo de momento. Luego ya lo vemos, pero eso está muy bien. Si me hace falta para lo que sea, me va a venir muy bien. Le vamos a subir de nivel, obviamente. A ver, yo de momento lo voy a subir... Llanto falso. Lo voy a subir hasta el nivel que está el mejor. Ahora está el 12. Podría subirlo hasta el 12, pero bueno. Esperaré al 13. Y ya está. Pues, gente, voy a mirar eso que os decía, ¿vale? No sé lo que... Espero que no me lleve mucho tiempo para mí. A vosotros os da igual. Vale, amigos. Creo que algo he solucionado, pero creo que no muy bien. He cambiado. Que estaba la velocidad de emulación como más baja. Y eso es porque iba lento, pero... Creo que no he solucionado del todo. Así que si alguien me puede ayudar por Twitter, estaría estupendo. Por X. Porque es más como más directo. Y si me ponen ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues de puta madre. Pero si no, eso no nos importa ahora. Nos importa atrapar. Nos importa capturar. Lo que no nos importa es perder vidas. ¿Verdad, perros? Ay, Dios mío. Vamos allá. Segundo Pokémon de ruta, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Por aquí había... Aquí hay un ojetillo. ¿Cuánto antes pillemos esto? Mejor. Aunque he visto que hay un niño aquí. Lo he visto antes. Cuidado, el segundo Pokémon de ruta. Cuidado. Cuidado, por favor, por favor. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Magnepito. Otro débil a la lucha. Bien. Bien. Qué bien. Qué bien. Muchas gracias. Qué bien. De verdad. Joder, increíble. Bueno, gente. No está mal Magnemite. Me gusta por tipos... Onda, trueno. Me gusta también eso. Lo que me acabo de dar cuenta es que este Pokémon salvaje está al 11. Está al nivel que yo tengo mis Pokémon. Ola, 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 ola. Parálisis supersónico. Tú eres una mierda. Tú eres un mierdón. Otro crítico. Pero, Litten, para. O sea, hazlo contra otros, no contra estos. Hazlo contra la profesora cuando llegue el momento. Bueno, vamos a tener que ir a curar, obviamente, porque me estoy zurrando yo solo. Vale, tiene algo eléctrico. Aparte de Onda, trueno, quiero decir. No parece, ¿no? Claro, es que es parálisis y confuso. Es que menuda mierda. Impact, trueno. Tiene... Me llegó a pegar y me mataba, yo creo, ¿eh? Madre mía, cómo está el panorama. Emisario. Sí, 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 sí. No pinta esto nada bien, pero... Que tengan al nivel 11... Voy a tener que subir más de nivel, puede ser, ¿verdad? Vale, no debería quitarme demasiado. Joder. No debería quitarme demasiado, casi me revienta. Claro, que yo todavía no soy eléctrico, claro, esa es otra. Charjabugue, que sí que lo es. Vale, mordisco, entra. Ok. Vamos a echar cambio. Por si hace supersónico ahora. ¿Qué es probable? Pues no. Joder, cuidado, que revienta el magnipito, ¿eh? Atrápate, por favor. Si no se atrapa, estoy en problemas, ¿eh? Ahora mismo. Estoy en problemas. Estoy en problemas. Estoy en problemas. Estoy en problemas grandes, además. Vale, bueno. Problemas tan grandes como que tengo que gastar una poción. Sí o también. No quieres perder el tiempo paralizándome, confundiéndome. A mí eso me gustaría. No quiere, ¿no? La madre que lo parió, la madre que lo parió, la madre que lo parió. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! 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 ¡Sí, carajo, sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien y qué duro está haciendo todo esto ahora mismo! ¡Uf! ¡Uf! Magnemite se ha registrado. ¡Bien! Magnepito. ¿Nos gusta? Sí. Me molesta que sea Magnemite. Porque es que, claro, débil a la lucha. Pues también. Pues también. ¿Quiero ponerle mote? Sí. Quiero ponerle mote. Vamos a alazar de nuevo otra vez. Vamos allá a lo que salga. ¡Uf! ¡Este de aquí! Seré sincero. Siempre he sido más de Folagor y nunca antes había decidido ver una serie de Frigo. Pues no me hacía una... Se me hacía de actitud bastante. ¡Me! Mi error fue verlo como veo a Fola. Por supuesto son personas muy distintas y ahora que al fin me di la oportunidad de ver una serie de Frigo, puedo decir que tiene mucha personalidad. Todo este tiempo lo juzgué mal y sabrá cuántas joyas me perdí en su canal. En fin, aquí estamos viendo mi primera serie de Frigo. ¡Grande, Sergio! ¡Sergio Shosh 070! ¡Grande comentario! ¡Muchas gracias por darme la oportunidad! ¡Grandísimo! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Toma like! Pues le voy a poner, por no ponerle Sergio, le voy a poner ser... ¡Ser Shosh 070! ¡Ser Shosh 070! ¡Podría ser ser Shosh 070! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo... ¿Qué acabo de hacer? Lo tiene puesto así. Él al final de... No, perdón. Minus. Mayus. Minus. ¡Ser Shosh 070! Parece que es como un caballero. ¡El caballero del Shosh 070! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Let's go! ¡Ser Shosh 070! Cuidado a este niño a ver si va a querer luchar. Un momento. ¿Cómo voy... ¿Cómo voy de vida? Pues... Sebastián el mejor, ¿no? Me he dado para atrás. Perdón, me los controles... Me lío yo solo. Vale. Lo que sí que voy a hacer es subirles de nivel. Aprovecho, ¿eh? Es que... Salvajes están en ese nivel... La madre que me parió, ¿eh? La madre que me parió. Contoneo. ¿Me interesa? Podría ser. Es 85. Restricción. No me gusta tanto. No creo que lo vaya a hacer. Venga. ¿Por qué no? ¿Me puede venir bien para... Alien especial? ¡Uy! Ah, bueno. Sí, sí. Hay que subirla al 13. Sí, sí. ¿Quiere aprender? Psicohonda. Bueno, mira. Perfecto. Psicohonda, ¿cuánta potencia tenía? Ah, era el... Que era al azar. Ok. Pues picotazo fuera, ¿eh? Yo creo... Bueno. No, juego sucio no. Quiero decir picotazo. O le quito el contoneo que le acabo de poner, ¿eh? Voy a quitar el contoneo que le acabo de poner. Le ha durado poco el ataque. Bien. No pasa nada. Es que no me gusta mucho porque sube el ataque, ¿sabes? Si no subiera el ataque... Vamos a subirles al 13. Yo creo que este evolucionaba al 20. Lo puedo mirar, ¿eh? De hecho. Grubin. Grubin. A mí me suena a 20 para el Charjabu. 20, efectivamente. 20, efectivamente. Picadura. Bien. Bien. Agarre fuera. No, 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 no. Le he subido al 13, ¿verdad? Sí. Hoy va. Le he dado... Bueno. Si por poder puedo subir... ¡Uf! Colmillo Igneo. Mola. Mola. Lo que pasa es que me ha salido con más ataque especial. Pero Asquaz tiene 40 y Colmillo Igneo tiene 65. Es que me ha salido bueno en ataque especial, ¿no? Arañazo fuera. Arañazo fuera. Mira. Depende el momento. Vale. Está bien. Ha aprendido ataque. Está bien. Motumbas, ¿aprendes algo, porfa? Golpes furia. Golpes furia no fallaba más que una mierda. 80. Ya me dirás tú. Tiene llanto falso, ¿eh? Llanto falso para matar después. Está muy bien. Es que Arañazo... Malicioso baja la defensa. Y persecución... No. Golpes furia. No se lo voy a poner. Es que 80 de precisión. Es un no-no for me. 13. Pantalla de luz. Ojo que puedo poner pantalla de luz y reflejo, ¿eh? Vale. La cosa es... Bomba y man no lo voy a quitar, aunque... Buah, la diferencia es increíble, ¿eh? Hay que hacer impacto reno todo el rato. Sería quitarle supersónico, tal vez. Sí. Me voy a quedar con pantalla. Puedo poner reflejo y puedo poner pantalla de luz, si lo necesito. Está bien tenerlo ahí. Está bien, gente. Habrá que jugar muy táctico, que ya... De hecho, lo sabíamos del propio juego, que sabíamos que iba a ser... Que hay que jugar super mega táctico. Así que no hay problema. Vas a curar tranquilamente. Y tenemos 5 Pokémon en equipo. Si no hubiera matado al Slowpoke, tendríamos un muy buen equipo, ¿eh? Además, para esta isla... Era cremísima. Era cremísima, pero cremísima, cremísima. La verdad. Pero bueno, Magnepito... Mola. Magnepito, mola mucho. Y cuidado con Magnepito. Que puede ser... Ser Shosho. Ser Shosho puede ser... Probablemente best Pokémon, ¿eh? Yo lo voy avisando. Lo voy avisando que puede ser muy bueno. Obviamente intentaremos no perderlo, si puede ser. Vas a entrar. No me acuerdo dónde estaban los entrenadores, la verdad. Así que... Hola. Jopeta, ¿por qué te quedas sin propiedad esa cara? Miao, que molestas a todos. Esta tiene pinta de que quiere luchar. ¿A quién ponemos el primero? Motumbas lo que hace es que se parezca al último, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ¿cuánto sirve realmente? Diría que de poco, ¿verdad? Voy a ir a curar, por cierto. Ya os lo voy avisando. Voy a ir a curar siempre que vea que me hace falta. Tu Pokémon parecen aguerridos. Quiero decir que tienen garras. Y si no la tienen, te la doy yo. Para que luego me llamen agarrada. ¡Uf! Garra rápida. Me gusta. O al menos tendrás más posibilidades. Vamos a... Vamos a comprobar esto porque... Se lo voy a poner de calle. O sea, de calle, de calle. Velocidad 22. 18. 25. 20. Y 20. O sea, el más lento es Groobin. Pero otro muy lento también es Magnemite. Y me interesa más Magnemite, la verdad. Por lo menos que Groobin ahora mismo. Que, por cierto, otro eléctrico que va a ser. Llegado el momento. Y hay que evolucionar siempre que se pueda, por cierto. Hola. Algunos objetos surten efectos si se les da un Pokémon. Ramón. Vale. Por ahí es salir. El niño de yo creo que de donde he atrapado es importante. O sea, para luchar. ¿Qué? Que se baje mi meta porque llevo una valla de aranja. ¡Ojo! Primer combatito. A ver, de momento no ha habido ningún problema de eso que se me quede pillado, ¿no? No sé si lo habréis solucionado. No creo, ¿no? Magnepito. Vale. Pues no sé si cambiar directamente. Yo creo que sí, ¿eh? Aunque, nah. Pegarle un ataque tampoco hubiera venido mal. Vale. Vale. Metapod. Muy bien. No pasa nada. Cambiaremos después. Con mi dignión. Placaje. La valla. Lo sabíamos. ¿Ves? Para mí yo iré a curar ya, ¿eh? Es el ítem encima. Es nuestro mejor Pokémon, probablemente. ¿Quiero cambiar? Sea lo que sea. ¿Sí? Piensa que era magnepito directamente. Yo creo que puede ir bien. Vale. Vale. Vale, un ataque lo voy a aguantar. Un ataque lo voy a aguantar, pero tiene un macho. De hecho, aguanto dos, pero no me la voy a jugar a eso. Vale, pues gente, me doy cuenta que estoy muy débil a la lucha. Pero soy muy, muy débil al tipo lucha. Cuando encima el líder es de tipo lucha, ¿sabes? El que más no va a venir bien es el emisario, la verdad. ¿Tendrá una valla? Ojalá, la verdad. Va bien. No tiene valla, ¿no? Pues la verdad es que poco tengo que hacer aquí. Bofetón lodo para bajar. Vale. Si no tiene nada de roca, no me... ...molesta tanto. Vale. Golpe bis. Me molesta. Golpe bis tiene. Vale. Vale, perfecto. Buena. Buena. Picotazo. Ay, no, sí, onda, coño, que la acabo de conseguir ahora. Se me había olvidado. Te golpecara, te me lo he llevado de gratis. Es que es de lo malo, es que es siniestro. El... El... El Inkai. Bien. Bien. Molaría saber si este evoluciona por nivel o qué hace. Seguro que al treinta y pico si es que evoluciona. Me pilla un poco... Un poco lejos. Toma, te la doy. Sí, 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 sí. Lo que más me gusta de vallas aranjas es que mi meta puede ver cómo se las come en medio del combate. Es una monada. Vale, pero... Me has dejado tiritando. La lucha es un problema tremendo, gente. La lucha es un problema tremendísimo. Hay que pasar la escuela como podamos. Es que el Slopo que era la clave, tío. Hay que pasar la escuela como podamos y hay que capturar nuevos Pokémon. No sé cuándo me dan la opción de... Ah, sí, de surf. Te lo dan en la prueba de agua, ¿no? Es después de... Justo al terminar esta isla. Hay que atrapar todos los Pokémon que podamos. Tenemos que tener todas las opciones posibles. Todo el rato. O sea, no hay otra. No hay otra, pero... Pero vamos, ni de coña. No sé si en la escuela... Digo, en el aula este había... Más entrenadores. Porque el de la derecha aquí podía. Estos libros están muy bien, ¿sabías? Es que al igual que los Pokémon tienen tipo movimientos también. Pa, pa. Ok. Nada nuevo. A veces le pedimos al profesor Koku que nos dé unas lecciones. Él realiza muchísimas... ¿Me dais algo? Todos los movimientos que usan tienen PP. ¿Quién recogerá todas las Pokémon que se pierden por ahí? Vale. De momento, aquí no hay nadie. Esta puerta no la podemos hacer. Así que sospecho que serán los niños que están aquí fuera. Esta, por ejemplo. Llevo siempre pociones. Por si mi querido Bonsly lo pasa mal en un combate. Vale. Va a utilizar pociones. ¿Tienes a Bonsly solo? No. Tiene tres Pokémon. Centred. Vale. La persecución. No ha cambiado. ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¿Es que sube defensa especial? No me importa. Vaya hostia, qué buena. Buena el Zorúa, ¿eh? Mete buenas hostias. Mola. Mola, 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 mola. Quiero cambiar. Sí. Tengo que sacar a Sebastián o Emisario. Sebastián. Bueno, el ítem todavía no es siniestro, ¿no? No pasa nada. Togepi. Vale. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Bostezo. Ok. Vamos a hacer cambio. Estamos bien, estamos bien. No pasa nada. Es decir, no debería hacer nada prácticamente. Colmillo Igneo. Vale. ¡Bien! Bien, 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 bien. Fuera este. Vale. Ahora va Bonsley. Ahora va Bonsley. ¿Cómo mato yo a Bonsley? Pues voy a sacar a Ser Shosho. Pero es Bonsley 100%. Vámonos. Si no me ha mentido. Ahí está Bonsley. Y puede utilizar poción, ¿eh? Que lo hemos... Lo ha dicho ella. Golpe bajo. Vale. Bueno, pues nada. Vale. Sabiendo que tienes golpe bajo. Vale. Maldición. No mola, la verdad. No mola. Le voy a meter impactor en el entonces. Se ha bajado la velocidad. Está paralizado. Ibas a atacar primero. Sí o sí. Vale. Vallita que se mete. Cuidado. Cuidado con Bonsley. Y cuidado con ese golpe bajo, ¿eh? Un critiquinto en torrón. La verdad es que me quitaría problemas. Bien. Está paralizado y no se puede mover. Ahí está la poción que hemos dicho que iba a utilizar. Un poco pesada eres, la verdad. Oh, la garra rápida. Se activa todo el rato la garra rápida. Ahora que no me hace falta, ¿eh? Es buena, coño. Así, sí. Así, sí, gente. Así. Así. Sí. Me gusta. Me gusta. Entonces, lo que nos queda es... No se lo puedes curar. También hay algunos que te permiten usar para subir sus características. I know it. I know it. De momento no hay nada por aquí, ¿verdad? Uy. Pero... ¡Uh! ¡Que nos vamos! Pues hemos terminado el episodio. Muchas gracias por dejar tu like. Porque lo estás haciendo. Estás dejando tu like ahora mismo. ¿Verdad que sí? Y suscríbete para no perderte ningún episodio de todos los días. A las 5. Aquí, nuevo episodio del bloque. A las 10 y media. Nuevo vídeo por la noche de lo que sea. Y directo todos los días en Twitch. Abajo en la descripción lo tenéis. Gente, estoy por todos lados. Así que nosotros nos vemos en cualquier otro momento. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. ¡Adiós!